Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Achela Cosedora y hoy vamos a ver un diseño con base de efecto magnético que es muy interesante y es como en tendencia de este año. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Aquí les estoy mostrando el esmalte magnético que me envió Bon Pretty, es el Aurora Boreal, es súper bonito, me encantó este color y tiene un efecto súper chévere. Obviamente vamos a necesitar un imán, ellos también lo venden y tiene un efecto muy muy chévere, aquí lo están viendo, como que se mueve, es violeta, verde, azul, por eso me parece súper lindo y da un efecto de Aurora Boreal muy interesante. Para que ustedes vean el color real de este esmalte, deben ponerlo sobre un color negro porque es muy muy traslúcido, si lo ponen sobre sus uñas naturales va a ser muy clarito y no se va a ver el efecto magnético así que aplican primero una capa negra, luego aplican una capa bastante gruesita del esmalte y van a pasar el imán sobre el esmalte. Así de esta manera. Aplican la capa inmediatamente y sin dejarlo secar, van a acercar el imán no solamente, no lo van a tocar, solamente lo van a acercar. Aquí están viendo, me parece que quedó un poco tenue y lo voy a repetir en un momento, así que voy a seguir. Lo acerco. Pero siento que quedó muy poco tenue no sé si era como la posición o qué, pero no me estaba quedando tal cual como yo quería, así que lo repetí. Ahí están viendo, todavía no me convence. Créanme que el efecto es súper bonito y siento que no registra tan bien pero bueno, vamos a aplicar otra capa y lo voy a dejar un poco más tiempo y no, lo voy a girar para que ustedes vean como solamente lo acerco y vean que se ve mucho mejor. Aquí estoy repitiendo el proceso y aquí me pasó algo y es que acerqué demasiado el imán y tocó el esmalte aquí están viendo que lo toqué, entonces como pasa esto, ¿qué hice? Simplemente le puse, como está un poco fresco lo puse un poco más, volví a poner el imán y listo. Aquí ya pueden ver el efecto, es súper, súper lindo realmente. También están viendo la placa del principito que es de estampa en Colombia, esta fue una edición limitada que ella sacó que es fantástica y voy a usar esta parte que es como de estrellas y lunas para aprovechar como el movimiento de mi base. Aquí voy a estampar por primera vez, tengo el estampador sucio lleno de pelos de mis gatos, estampé mal, aquí lo vamos a dejar porque muchas de ustedes creen que a mí no se me nunca me pasa nada con el estamping y siempre me sale y les voy a mostrar que no es así en los videos muchas veces, puede ser que salga la primera pero también a veces tengo que repetir. Ahora sí, el estampador que están viendo lo cortamos para que ustedes puedan ver mucho más claro con más luz en la cámara, pero no es que lo venden así, realmente es a una amiga mía, no me hizo el favor de cortarlo por la mitad. Muy bien, ahora sí. El proceso tal cual como siempre les he enseñado, que es poner el esmalte, raspar suave, firme y rápido, recoger a manera pendular y presionar inmediato. Como lo estoy recogiendo de inmediato, lo pongo sobre las uñas, obviamente me va a pegar rápido, pero si ustedes lo dejan secar, tanto su esmalte en las uñas como el esmalte en el estampador, seguramente no les va a adherir en ningún momento. Aquí están viendo, me encanta además el efecto de los dos brillantes, como el magnético abajo y el plateado encima, obviamente estoy usando un plateado que es el de H la cocedora. Y aquí están viendo el resultado, que realmente me encantó, me encanta cómo se mueve, no registra tan bien como realmente es, es súper súper lindo. Les recomiendo un montón este esmalte y también el esmalte de estamping plateado H la cocedora. Les mando besos y abrazos al por mayor, espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!